En esta presentación, construiremos un estado de flujos de efectivo utilizando el método directo. Vamos a tener nuestra información en el lado izquierdo. Vamos a construir nuestra hoja de trabajo con esa información, y luego crearemos nuestro estado de flujos de efectivo a partir de esta hoja de trabajo. Vamos a utilizar un proceso paso a paso para crear el estado de flujos de efectivo diseñado para minimizar la cantidad de errores que tenemos, como un balance general, un estado de flujos de efectivo, es uno de esos tipos de estados a los que podemos llegar al final del mismo, ver que no se ata de la manera que queremos, y no saber a dónde ir desde allí. Lo que queremos hacer es evitar ese problema haciendo puntos de control paso a paso a lo largo del camino, de modo que si nos encontramos con problemas, básicamente no tengamos que empezar de nuevo. Eso va a ser parte del diseño de armar el estado de flujos de efectivo en el lado izquierdo de nuestra información. Tenemos un balance general comparativo, lo que significa que tenemos un balance general para dos periodos. Vamos a estar en el periodo actual aquí y en el periodo anterior. Por lo general, eso va a ser necesario sin importar qué tipo de flujo de efectivo estemos generando, ya sea directo o indirecto. Por lo general queremos un balance comparativo, un balance general con dos periodos de tiempo. Esa es la herramienta principal que vamos a usar para hacer nuestra hoja de trabajo, que haremos esta vez. Luego vamos a tener nuestro estado de resultados. Así que estos van a ser los estados financieros por supuesto, hasta este punto que creamos a partir del balance de prueba ajustado. Y luego por lo general tenemos otra información que vamos a tener aquí. Ahora, esto se nos va a dar en una pregunta como esta, algo así como un tipo de pregunta de libro. Solo daremos la información adicional. Hablaremos de ello en la práctica. ¿Qué pasaría en la práctica? ¿De dónde sacaríamos esta información en la práctica? Y, en general, sabíamos estas cosas y las analizábamos en términos de desglosar los detalles y los libros de contabilidad general. Así que una vez que entremos en esto, hablaremos más sobre esto. Vamos a pasar por esto en un proceso paso a paso. Sin embargo, primero hacer la hoja de trabajo que vamos a usar, y hacer la hoja de trabajo para un método directo, va a ser un poco diferente de lo que hicimos con el método indirecto. Vamos a utilizar un componente de la cuenta de resultados, en lugar de tener solo el balance general comparativo. Pero comenzaremos de la misma manera aquí. Muchas personas, cuando hacen un estado de flujos de efectivo, pueden tomar el balance general comparativo, y agregar otra columna y tener la diferencia entre ellos. Me gusta poner esto en una nueva hoja de trabajo y, básicamente, convertirlo de nuevo en un formato de débito y crédito, porque logísticamente, eso lo hace más fácil. Hace que todo fluya mejor. Una vez que configuramos este proceso unas cuantas veces, también es una muy buena práctica. El estado de flujos de efectivo es una buena práctica porque nos permite, de alguna manera, de construir algunas cosas y ver cómo se juntan las cosas. Así que eso es realmente bueno para aprender contabilidad. Entonces, incluso si no vamos a hacer un estado de flujos de efectivo todo el tiempo, si podemos armar uno, realmente tenemos una comprensión bastante buena de lo que está pasando, porque tenemos que hacer algo de deconstrucción, y trabajar hacia atrás para que esto suceda. Y eso ayuda a entender las cosas. Así que lo que vamos a hacer es tomar este balance, vamos a ponerlo en nuestra hoja de trabajo aquí, y vamos a hacer lo mismo que está aquí. Va a ir línea por línea, pero vamos a convertirlo de un formato de más y menos, como es el caso de los estados financieros, a un formato de débito y crédito. Así que estamos haciendo más o menos lo contrario de lo que hicimos cuando hicimos el estado financiero, y al hacerlo, vamos a eliminar algunas de estas subcategorías que no necesitamos cuando estamos armando esto. No vamos a tener activos o activos corrientes, o propiedades, planta y equipo, o activos corrientes totales aquí. Vamos a eliminarlos y simplificar este proceso a básicamente un balance de prueba. Vamos a hacer eso para los dos períodos, tal como tenemos aquí, y luego restaremos los dos, y tendremos la diferencia. Eso es realmente lo que estamos buscando. Así que vamos a hacer esto línea por línea. Solo voy a decir que, ya sabes, el primero va a ser solo efectivo. Vamos a tirar de esto línea por línea. Puede escribirlos aquí, y podría ser mejor pasar por aquí si desea ir más rápido, y escribir las cuentas primero y luego ingresar los números. Voy a hacer línea por línea para que podamos ver los datos y de dónde provienen más fácilmente. Así que hay una diferencia entre la rapidez con la que queremos hacer esto y lo mucho que queremos entenderlo. Así que si queremos entenderlo, mejor hacerlo línea por línea cruzando. Si quieres hacerlo lo más rápido posible, probablemente sea mejor escribir todas las cuentas, y luego escribir en columna por columna cada número. Bien, entonces el efectivo para 2000X5 va a ser el 13.123.450, la tabulación, y luego 61.550, y luego vamos a tomar la diferencia entre estos dos. Y cuando tomemos la diferencia, voy a tomar el año actual menos el año anterior, así que va a ser igual. Voy a tomar 2000X5 menos 2000X4, y por lo tanto esa diferencia representa un aumento para el activo. Ahora tenga en cuenta que esto es. Va a ser un débito para nosotros ahora. Así que vamos a tener que lidiar con ese tema. Tenemos que lidiar con cada vez que convertimos de más y menos a débito y crédito. Esto va a ser para nosotros los débitos y créditos, porque eso hará que sea una cifra de verificación fácil para nosotros que luego podamos estar seguros de que estamos en buen estado de equilibrio, y eso hará que sea más fácil para nosotros convertir este rompecabezas más para cambiar el formato para llegar a un estado de flujo de efectivo. Bien, vamos a hacer lo mismo con las cuentas por cobrar. Así que las cuentas por cobrar serán el siguiente elemento aquí, y los montos allí van a ser el 771.8550, y vamos a restar esto. Es igual a este número menos este número. Ahora, de nuevo, ese, por supuesto, pasó de bajar. Así que esto es un débito y un crédito, y bajó con ese artículo. Entonces vamos a ir al inventario. Así que el inventario que tenemos aquí, va a ser el 246 y el 257. Vamos a restar esos números menos este número igual a esta celda, C5, menos de 5, y eso nos dará los 10.100, y luego vamos a ir a gastos prepagados. Gastos pagados por adelantado, 15. 117 resta esos. Ahora, si esto es algo que sale mal, no estamos en equilibrio. Está bien, porque vamos a resumir esto, tal como lo haremos con cualquier tipo de balance de prueba, e ir a arreglar cualquier problema que tengamos. Así que si me equivoco en algo, volveré, y lo arreglaré aquí. Así que ahí lo tenemos. Ahora vamos a omitir el total de activos corrientes. Entonces, no necesitamos esto. Es decir, vamos a volver a ponerlo en un más y menos, o en formato de débito y crédito desde el formato moderno más y menos. Así que el siguiente componente va a ser el equipo. Así que está dentro de la propiedad, planta y equipo, equipo. Y ese va a ser el 260 y 2250, y el 200, y ahora vamos a sobresalir empezando a recordar la fórmula, y lo hizo por mí allí. Así que acabo de hacer los cálculos allí, lo cual es bueno. Dejaré que Excel lo haga. Y entonces tenemos la depreciación acumulada, así que vamos a tirar de esto. Ahora esto va a ser un poco complicado. Nótese que aquí es un número positivo, pero aquí va a ser un crédito porque es un activo en contra. Así que vamos a tener que hacer esa conversión de nuevo. Así que voy a representar los créditos con un número negativo aquí, de modo que serán débitos menos los créditos serán iguales a cero, y esa será nuestra cifra de cheque. Así que esto va a ser 110, 750, y esto va a ser un crédito menos 95, y ahora vamos a hacer los mismos cálculos. Es restar estos dos. Podemos ver que de este año a este año, por supuesto, subió, pero subió en la dirección del crédito. Así que tenemos que acostumbrarnos a cómo van las cosas. Y no hay forma de evitarlo cuando trabajamos con débitos y créditos, o con las matemáticas de más y menos. Tenemos que saber hacia dónde van las cosas, ya sea utilizando la ecuación contable, o los débitos y créditos. Es más fácil una vez que configuramos el sistema hacerlo de esta manera con débitos y créditos dentro de Excel, porque entonces todo irá de la misma manera. Y espero poder demostrárselo a medida que avanzamos. Y luego trataré de abreviar la depreciación acumulada. Aquí nuestro siguiente elemento, si nos desplazamos hacia abajo, vamos a omitir estos subtotales nuevamente. Sin subtotal, sin pasivos, sin pasivos corrientes. Vamos a las cuentas por pagar. Así que cuentas por pagar es nuestro siguiente elemento, y vamos a navegar por allí. Y vamos a recoger este crédito una vez más, 1750. Así que estamos recogiendo este invertido del signo, porque es un pasivo que tiene un crédito y un crédito de 112 y si los restamos, obtenemos los 100.00250. Así que podría haber bajado mucho, pero bajó en la dirección del débito. Por lo tanto, la diferencia disminuye en la dirección del débito. Luego tenemos los pagarés a corto plazo. Por lo tanto, los pagarés a corto plazo son pagaderos a nuestro próximo artículo y, una vez más, eso va a ser un pasivo. Así que es crédito 15.010, así que ahí tenemos esa diferencia de 14.00. Paso de 1000 a 14, aumento en la dirección del crédito. Y entonces no vamos a tener los pasivos actuales. Vamos a tener el total de los pasivos corrientes como un subtotal, y luego los pagarés a largo plazo. Por lo tanto, queremos pagarés a largo plazo pagaderos a su próximo artículo. Y si nos desplazamos por aquí, el largo plazo, va a ser el crédito 100, 100.000 y el crédito 775, y la diferencia es 22.5. Y, de nuevo, no vamos a poner pasivos totales. Ahora vamos a bajar a la equidad. Por lo tanto, queremos acciones ordinarias. Así que ese va a ser nuestro próximo artículo, las acciones ordinarias, y va a ser un crédito de 215 y 200, así que 215 y 200. Y es un crédito porque es una cuenta de capital, y luego nos pagaron en capital. Y así que lo llamaremos pagado en capital. Y vamos a decir que eso va a ser para los 30.000 y 0. Así que eso es un aumento de 30.000 que también es crédito, cuentas de saldo de crédito, y luego, por supuesto, ganancias retenidas, ganancias retenidas. Aquí es donde las cosas se van a poner un poco complicadas. Si pongo las utilidades retenidas aquí que están en el balance, por supuesto, 230 y 125, crédito, 2 y 30.000. 125, crédito, 125, entonces pensarías que deberíamos estar en equilibrio allí, así que estamos desequilibrados en este momento. Repasemos voy a revisar y ver dónde está el problema. Así que voy a repasar estos y marcarlos y notar que, si voy a pasar a las cuentas por pagar aquí, ahí es donde está el problema. Y ese es el punto de ponerlo en un formato de débito y crédito. Contamos con el sistema de contabilidad por partida doble. Nos va a decir que algo anda mal allí, y tengo otro 7. Me perdí un 7, así que voy a hacer doble clic en agregar un 7. Así que ahora este está en equilibrio. Ahora vamos a echar un vistazo al 9500, y hay una cosa similar aquí, donde tenemos los pagarés a corto plazo. Los pagarés a corto plazo deben ser los 10.000, está aquí 1000, así que ese es el punto del sistema de contabilidad de doble entrada. Vamos a poner un 0, y eso nos va a ayudar a asegurarnos de que nuestra hoja de trabajo aquí va a estar en equilibrio. Así que ahora estamos buscando otros 500, estamos lejos de 500, y esas van a ser nuestras ganancias retenidas. Así que las ganancias retenidas fueron 225 500, así que voy a hacer doble clic aquí, y agregar esos 500 bien, eso nos da algo en equilibrio que nos da una indicación bastante buena de que nuestra hoja de trabajo está funcionando. Ahora, ahora vamos a agregar un giro más a esta hoja de trabajo. Esto es lo que usaríamos en un método indirecto. Vamos a añadir una vuelta de tuerca más, porque lo que queremos hacer es desglosar estas ganancias retenidas. Porque cuando miramos los componentes del estado de resultados, porque vamos a usar esas cuentas temporales para crear la sección operativa del estado de flujos de efectivo. Así que, de nuevo, esta es otra forma en la que vamos a tener que deconstruir estos estados financieros hasta convertirlos en un balance de comprobación, de modo que tengamos una hoja de trabajo que sea más fácil de usar, y esa es una buena práctica para nosotros. Entonces, ¿cómo puedo poner este estado de resultados en mi hoja de trabajo? Quiero ver el estado de resultados solo para 2000 x 5, no para 2000 x 4 porque el estado de resultados se cerró con las ganancias retenidas, y eso está bien, pero queremos ver la actividad en 2000 x 5. Estos 230 mil de ganancias retenidas son una especie de agrupación de toda la actividad que ocurrió en el estado de resultados, y eso está bien para el método indirecto, en el que vamos a volver a la actividad utilizando los ingresos netos, pero para el método directo, sería bueno ver las partidas para el estado de resultados. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Bueno, ganancias retenidas. Si se trata de ganancias retenidas al final del último periodo de tiempo, entonces debería ser el saldo inicial al final de este periodo de tiempo. Así que básicamente vamos a deconstruir la declaración de equidad del propietario aquí. Vamos a decir, bueno, estas serían las ganancias retenidas en el balance de prueba posterior al cierre, lo que significa que a principios de año, habría estado en el mismo saldo al final del año anterior. Entonces, este 230 si hago este 125, y luego solo agrego las cuentas del estado de resultados, entonces solo voy a agregar estas cuentas, que es el detalle de la sección de equidad, porque este 158 mil 100 se cerró a las ganancias retenidas y cerré cualquier dividendo, que estamos diciendo aquí, hubo dividendos de 5 mil 53, 600 eso es lo que estaría construyendo las utilidades retenidas. Entonces, en la práctica, por supuesto, lo que podríamos hacer es mirar las ganancias retenidas del libro mayor, ver si hay alguna actividad que no sea el cierre de la utilidad neta al final del período de tiempo, como los dividendos. Y luego vamos a y luego vamos a desglosar eso. Podemos desglosar eso en nuestra hoja de trabajo. Así que eso es lo que vamos a hacer. Vamos a poner los dividendos primero y decir, digamos que estamos desequilibrados, pero debería ser capaz de reconstruir estos 104 o 500 con las cuentas temporales. Así que vamos a empezar con los dividendos. Es decir, una cuenta de saldo deudor, una cuenta de contrapartida, 53.600, y luego vamos a revisar el estado de resultados. Así que solo voy a revisar el estado de resultados, agregar las cuentas del estado de resultados. Así que todo lo que estoy haciendo son las ventas, el costo, los bienes vendidos, la depreciación, otros gastos, pérdidas, ingresos, antes de impuestos, renta, impuestos. Deberíamos llegar a esos 158,100, así que voy a agregar estos números aquí ahora. Así que solo estoy agregando esos números, lo cual fue un crédito para las ventas. 1185, costo de los bienes vendidos. 595, 386 y 362, 850, 21, 28, 350, usted. Y ahí lo tenemos. Entonces, si miramos los débitos y créditos, las ventas menos o menos todos los gastos, nos van a dar 158,100 aquí, 158,100, así que hay ingresos netos, y luego tenemos los sorteos. Y, por supuesto, ahora estamos de vuelta en equilibrio, así que eso es lo que estamos buscando, y ahora vamos a llevar esta fórmula hacia abajo. No terminó esta fórmula porque Excel no vio el otro lado de la moneda, por lo que no predijo que eso es lo que queremos, como lo ha estado haciendo. Así que ahora vamos a seguir con lo mismo. Solo vamos a decir que esto es igual a este número menos este número, tal como lo hemos estado haciendo todo el camino, y podríamos simplemente copiar esto. Así que voy a poner el cursor en el modo de relleno automático, y voy a rellenar automáticamente todo el curso. Así que ahí lo tenemos. Ahora solo estamos restando estos hasta el final, y eso es lo que vamos a tener aquí. Así que lo único confuso de esta hoja de trabajo, o hay algunas cosas confusas, es que básicamente estamos haciendo los estados financieros y, como dije, deconstruyéndolos para volver a un balance de prueba, y estamos tomando el balance, como lo hacemos con un método indirecto, y convirtiéndolo en un balance de prueba, solo con el balance general, como un balance de prueba posterior al cierre. Pero ahora estamos, básicamente estamos reconstruyendo el balance de prueba ajustado aquí, para entonces, para entonces, desglosando las cuentas temporales. Ahora, por supuesto, si tuviéramos cuando, si tuviéramos el balance de comprobación ajustado, si lo usamos para crear los estados financieros, entonces podríamos usarlo. O si solo tenemos los estados financieros antes, entonces podemos recrearlos, lo cual es una buena práctica de todos modos, porque, de nuevo, nos hace ir en la dirección opuesta para deconstruir los estados financieros. Así que ahora vamos a tener esto. Esta va a ser nuestra herramienta ahora que vamos a utilizar para crear el estado de flujos de efectivo. Y vamos a discutir cómo pasar por eso. Vamos a repasarlos en una especie de proceso paso a paso. Haremos estos flujos de efectivo de las operaciones, luego de las actividades de inversión y luego de las actividades de financiamiento. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!